Y ahora vamos a ver el gol, que fue frente a Paraguay, si no me equivoco, mirá el bombazo que saca afuera del área, ¿dónde la pone? ¿dónde la deja? A esto me refiero cuando les digo que tiene la capacidad y el olfato de goleador también. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudamundo, y cómo no, en este momento nos encontramos con el top 5 jugadores que hay que seguir, en este caso edición colombiana, edición selección de Colombia, edición cafetera, 5 jugadores, 5 joyas que tenés que seguir en este Mundial Sub-20, que arranca ya, arranca el sábado, el sábado vamos a tener el primer partido, así que espero que estén ahí, por supuesto, en la pantalla de Sudamérica para seguir el partido con nosotros, los debuts, mejor dicho, y también vamos a estar acompañando a los juveniles en cada partido que tengan, y si hay actuaciones destacadas, como siempre, las vamos a analizar acá en la pantalla de Sudamérica. El día de hoy, como les dije, traigo el 5 jugadores de Colombia, que hay que seguir en el Mundial Sub-20, yo sé que ustedes quieren que vayamos de una, quieren que analicemos de una cada jugador, así que vamos a ir sin pelos en la lengua, y vamos a arrancar con el jugador que están viendo en pantalla. El jugador que están viendo en pantalla es el número 5 de este top, como les digo siempre, este top no tiene nada que ver con el orden que yo creo que la van a romper o no, para mí los 5 son jugadores a seguir de cerca, y no solo en este Mundial, sino que de acá en adelante. La mayoría van a ver que tiene entre 19 y, bueno, 18 años alguno, vamos a estar viendo, pero arrancamos con este chico, arrancamos con Oscar Cortés, que está en el número 5, como les dije, 19 años tiene, estuvo en el Sudamericano Sub-20, la rompió, la descoció toda, fue partícipe de este proceso que hoy en día está en el Mundial Sub-20, y como están viendo, es jugador de millonarios del fútbol colombiano, en esta temporada ya registra 16 partidos, miren este golazo, es una locura lo que pega, lo que pega de afuera del área es increíble, se van a dar cuenta a medida que vayan pasando los partidos, lo van a ir viendo, pega de afuera un montón, tiene también esta capacidad de jugar asociadamente con cada jugador que tiene en cancha, le gusta jugar a los toques y eso es algo que yo rescato mucho, a pesar de ser un jugador que puede ser individualista, o sea que puede ser un uno contra uno constante, le gusta jugar en equipo, le gusta jugar a los toques y eso es algo también para rescatar. 16 partidos, como bien les dije, tiene 6 goles actualmente, en esta temporada estamos hablando, y 3 asistencias, ya hizo su debut en Copa Libertadores, con una asistencia también lo hizo, ya hizo su debut en Copa Sudamericana y marcó un gol incluso, así que no hay mucho más para agregar con respecto a eso, una locura lo que está generando Oscar Cortés, que está jugando a un nivel de fútbol altísimo, miren el golazo acá que le mete a Perú, cruzada la pelota, exquisito. Y bueno, vamos a terminar con esta última jugada que estamos viendo, se caracteriza por jugar por la banda izquierda, para el que quiera saberlo, y simplemente eso para seguir de cerca a Oscar Cortés, un jugadorazo, extremo izquierdo, extremo derecho, puede jugar de lo que le pidas, pero lo vamos a estar acompañando, como no, en este Sudamericano, en este Mundial Sub-20. Ahora sí, vamos a pasar al segundo. El segundo, ¿quién es? Lo están viendo en pantalla. Se llama José Mateo Mejía. Yo sé que más de uno quizás a este chico no lo debe conocer, o quizás lo tiene fuera del radar, como también hay gente que lo conoce. Bueno, José Mateo Mejía, también es un juvenil de Colombia, 20 años tiene este chico, para el que quiera saberlo, José Mateo Mejía, 20 años, juega en el Manchester United Sub-20, o sea, lo que vendría a ser la reserva, entre comillas le podemos decir, porque es una categoría por debajo de lo que es el equipo mayor. Y está jugando en el Manchester United, como bien les digo, buenos números también está teniendo. Hace cuestión de dos semanitas nada más, tuvo un partido contra el Arsenal, en el que la descoció, la rompió toda, marcó un golazo de tijera incluso. Increíble, la verdad. Y en esta Premier League 2, de la cual estamos hablando, lleva 15 partidos, 2 goles y 4 asistencias. Es un chico con nivel europeo, de hecho lo están viendo que juegan en Manchester United, por lo tanto es un chico con nivel europeo. Es goleador, también puede jugar como segundo delantero, no tiene problema, pero yo creo que está para jugar como 9, está para jugar de 9, está para jugar en el área, está para ir pivotear, estar con el olfato goleador característico de él, de hecho lo están viendo ahí en pantalla. Y también puede ser una variante como extremo, pero teniendo en cuenta la cantidad de extremos que tiene hoy en día la selección colombiana, yo creo que lo vamos a ver más como delantero que como otra cosa. Es otro de los delanteros a seguir de cerca, 20 años en este caso, tiene mucho futuro por delante también, y próximamente yo creo que lo vamos a estar viendo en primera división, no sé si en el Manchester United, no sé si lo van a subir o no, pero si no es en el Manchester United, sepan que va a ser en otro equipo de la Premier League. Ahí lo estamos viendo en pantalla, ya lo están disfrutando. No sé si llegó a compartir segundo equipo con Garnacho, yo creo que sí, pero es un dato que no lo puedo tirar ahora mismo porque no lo sé, pero están viendo que tiene muchas diagonales, o sea, tiene una visión buena en la cabeza de lo que es un delantero goleador, sabe dónde se tiene que ubicar, sabe dónde se tiene que posicionar, y va a ser fundamental, creo yo, para esta selección. Pasamos al top número 3. El top número 3 es un viejo conocido por muchos en el canal, y para el que no lo sepa, bueno, en el top 3 tenemos a Gustavo Puerta. Gustavito Puerta, una locura lo que ha jugado en el Sudamericano Sub-20, el capitán marcó goles de afuera del área, marcó goles de goleador, distribuyó el juego como un, no sé, un reloj, es un reloj. Le podemos decir que es un reloj, se me traba la lengua porque no sé qué decir con respecto a Gustavo Puerta. Me sorprendió mucho, la verdad, lo seguimos de cerca y creemos que es un pilar fundamental de esta Sub-20 porque fue el eje de lo que es en el Sudamericano Sub-20 la selección colombiana. Bueno, fue el eje, él fue por donde pasaba la pelota, fue por donde se recuperaba la pelota también. O sea, Gustavo Puerta recuperaba la pelota y automáticamente distribuía. Y no solo eso, sino que aguantaba bien, se lo veía con ganas, con ímpetu, te levanta. Yo creo que no solo es fundamental dentro de la cancha, sino que también es fundamental fuera de la cancha y anímicamente. Levanta mucho al equipo este señor con las jugadas que hace, con esa gana que le pone a cada pelota. Así que Gustavo Puerta va a ser fundamental para esta selección, es el 5 de esta selección. Pegó el salto hace poco, tiene 19 años para el que quiera saberlo. Gustavo Puerta pegó el salto hace poco al Leverkusen, el Leverkusen lo sede a préstamo al Neumberg, para también el que quiera saberlo, bueno, se fue a préstamo al Neumberg. Hasta mitad de año del 2024, o sea, un año más va a estar a préstamo en el Neumberg. No sé si en algún momento lo puede cancelar ese préstamo, pero hasta el momento no sumó minutos. Venía de jugar en el Bogotá Fútbol Club, cuando hizo el sudamericano, casi a mitad del sudamericano, que la venía rompiendo, lo compra el Leverkusen, que se ve que lo venía siguiendo de cerca. Y el Leverkusen decide cederlo, como les dije, al Neumberg. Así que otro de los chicos a acompañar. Estaba esperando para ver si aparecía el gol que metió, un golazo que mete, que lo tengo que ver. Lo tengo que ver porque no me puedo ir de este video sin ver el gol. Así que se van a tener que aguantar, el que quiera adelantar el video lo puede adelantar. Bien, lo encontré. Primero quiero que vean esta asistencia, que fue para Oscar Cortés, uno de los chicos que está en la lista. Y ahora vamos a ver el gol, que fue frente a Paraguay, si no me equivoco. Mirá el bombazo que saca afuera del área, dónde la pone, dónde la deja. A esto me refiero cuando les digo que tiene la capacidad y el olfato de goleador también. Por lo general está bien parado, siempre bien ubicado en esa media luna del área. Y cuando le llegan los rebotes es muy resolutivo. Y el bombazo que sacó ahí Gustavo Puerta, increíble. Y ese gol nos da pie para poder pasar tranquilos al siguiente jugador. En el top número 2, como les digo, no tiene nada que ver con el orden de cómo juegan. Lo tenemos a John Duran. John Duran es otro de los jugadores de 19 años. Hasta el momento todos 19 menos Mejía que tiene 20. Bueno, John Duran no solo está en el Aston Villa, o sea en la Premier League. Actualmente está en la Premier League con 19 años. Pegó el salto hace poco porque pasó de Envigado a Chicago. Y de Chicago al Aston Villa hace unos meses ya. Pero bueno, fue hace poco, medianamente poco podemos decir. Estuvo en la MLS, la estaba rompiendo en la MLS. En esos buenos partidos, como el gol que estamos viendo ahora, le dieron la posibilidad de pegar el salto también y jugar en la selección colombiana. En la selección mayor le puso el ojo Néstor Lorenzo, lo convocó. Ya marcó su primer gol en la selección colombiana. El último partido que creo que fue contra Japón, si no me estoy equivocando, porque tuvo dos amistosos seguidos. El último partido que fue contra Japón demostró ser el 9 que tiene que ser titular en esta selección colombiana. Y encima lo llaman para la sub-20, listo, ya está. Destrozos garantizados con el señor John Shader Duran, que hasta el momento tiene 11 partidos en la Premier League. Todavía no pudo meter un gol, pero yo creo que este Mundial Sub-20 puede ser el momento bisagra para decir Miren muchachos, este señor tiene que ser titular en el Aston Villa también. Así que veremos si, el golazo que mete acá es increíble, veremos si este Mundial le puede servir como trampolín para poder romperla en la próxima temporada de Premier League, porque ya está por terminar esta temporada de Premier League. Así que veremos si la siguiente temporada va a tener más minutos, va a sumar más minutos, veremos si va a ser titular. Es un 9 con mucha potencia, es un tanque, se lleva puesto todo. Y otra de las cosas que para mí le venía faltando al 9 de la selección colombiana es calidad. Esa calidad que puede llegar a tener, por ejemplo, Cachete Muriel, bueno, la tiene Shader Duran. Tiene una calidad muy buena porque no solo es veloz y es ágil con el cuerpo que tiene, que es un cuerpo grande, sino que también tiene buen dominio de balón. Fíjense que las definiciones, se nota que hay mucha calidad en esas definiciones. No es un bombazo y sacudir el arco y chau. No, no, se nota que hay calidad, se nota que hay buena pasta en este chico, en Shader Duran, que para mí va a ser otro de los que la va a romper. Así que nos vamos a quedar con estos minutos de juego que tuvo, que son una locura. Y pasamos al top número 1, que creo yo que es el que más hype despierta en la mayoría, porque lo conocen muchos, porque lo vienen siguiendo también. Está actualmente en la segunda división del fútbol inglés. Estamos hablando de Yasser Asprilla, que mientras tanto le voy a dar play. En el top número 1 lo tenemos a Yasser Asprilla, 19 años, actualmente milita, como les dije, en la segunda liga inglesa, en el Watford, actualmente está en el Watford. La está rompiendo toda, no solo la viene rompiendo ya en la selección colombiana, que también estuvo, por supuesto, tuvo su primer gol, también, por supuesto. Estuvo jugando con la sub-20, también estuvo con la sub-20. Así que es un chico con mucha calidad, con mucha pasta a futuro, mucho potencial a futuro. Va a brillar, no tenemos duda de eso. Y actualmente, como les dije, se encuentra en el Watford, donde tiene 39 partidos, un gol, dos asistencias. No viene teniendo mucha regularidad, porque tampoco es que su equipo se caracterice por un buen juego, por un juego ofensivo. De hecho, los que siguen de cerca el canal de Sudaban se van a dar cuenta que nosotros lo venimos cubriendo ya hace mucho tiempo a Yasser. Y sabemos muy bien que hace lo que puede en este equipo. Ojalá pueda pegarle salto. Como les digo, en cada jugador, ojalá este Mundial Sub-20 sea el momento de saltar al trampolín y pegarle salto a su otro equipo, que le dé más continuidad, que le dé también la posibilidad de un mejor juego, de una posibilidad de brillar más en esta posición. Porque, de hecho, lo están viendo, que por momentos baja a jugar casi que de doble 5. Cuando él se caracteriza por ser enganche, por ser un extremo más, también puede ser. Un segundo delantero, tranquilamente. Pero bueno, en el Watford últimamente venía jugando casi que al lado del doble 5. Entonces, teniendo en cuenta que lo pueden estar utilizando de mala manera, ojalá pueda pegar el salto y también estar quizás en la Premier League. Porque también, ¿por qué no? Verlo en la Premier League, yo creo que tiene nivel para estar en la Premier League. Tiene mucho potencial Yasser y nos encanta verlo jugar. Así que, con este señor, con el señor Yasser Asprilla, nos despedimos. Hasta el momento, los 5 jugadores que hay que seguir de la selección colombiana en este Mundial Sub-20, díganme abajo en los comentarios qué selección les gustaría ver en el siguiente video, que con gusto lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí de la pantalla, los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y, como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.